Desde el municipio de Zitácuaro, el noticiero de evolución ofrece a la población una reseña de los acontecimientos más relevantes registrados a lo largo de la semana. Aquí, los detalles. El gobernador constitucional Silvano Orioles Conejo entregó un millón de licencias del programa Microsoft, así como 610 tabletas a 61 escuelas de toda la entidad. Con lo que dijo, Michoacán da un paso adelante en la vanguardia de la digitalización educativa para incluir a niños, niñas y docentes en el mundo de la tecnología. El mandatario estatal llamó a profesores, padres y madres de familia, así como a las y los menores acreedores de esta herramienta, a hacer buen uso de la misma, evitando con ello el acceso a información negativa. Compartió la necesidad de romper la resistencia a la tecnología, que solo genera analfabetismo digital y resaltó que, a cualquier edad, el uso de las nuevas herramientas es de mucha utilidad para mejorar la capacidad del ser humano. Silvano Orioles reiteró su compromiso en regularizar el sistema educativo en Michoacán y resolver las necesidades básicas de las maestras y los maestros, quienes pronto podrán percibir en tiempo y forma sus salarios. El edil citacuarense Carlos Herrera Tello se dijo listo para trabajar con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Esto durante la presentación del Censo para el Bienestar, plataforma que define los programas que serán aplicados por la siguiente Administración Federal y ante la presencia de Roberto Pantoja Arzola, delegado y responsable en el Estado de Michoacán del equipo de transición, al señalar. Pues estoy muy entusiasmado, tuve la oportunidad de estar en Morelia con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo y escuchar algo que compartimos, que es a través de la inversión social como podemos transformar el país. Estamos muy entusiasmados, receptivos, listos. Además, para, le decía yo a la maestra Emma la vez pasada, sumarnos. Si los alcaldes nos intencionamos y mostramos voluntad y además esa voluntad la acompañamos con un poquito de recurso, pues vamos a potenciar lo que se pueda hacer en la región y eso nos va a ayudar a todos a tener una mejor calidad de vida que lo que buscamos e invirtiendo, pues para eso estamos en el servicio público. Michoacán lidera la producción de trucha en el país con una cantidad cercana a las 700 toneladas que se obtienen de 138 granjas establecidas y registradas en 19 municipios de la geografía estatal, informó Julio Vargas Medina, titular de la Comisión de Pesca del gobierno michoacano. Refirió que los municipios que encabezan la producción de trucha en Michoacán son Hidalgo, Citácuaro y Uruapan. Asimismo, subrayó que a través del Comité Estatal de Sanidad Acuícola, las granjas son monitoreadas para garantizar la sanidad e inocuidad de esta variedad de pescado, con el único afán de que las y los michoacanos puedan consumir un producto de excelente calidad agroalimentaria. Informó para el Semanario Evolución Oscar Villeda.